análisis con nuestra súper psicoanalista laura lópez que tal bienvenida gracias por lo de súper me vas a subir la autoestima y de eso también hablaremos muy bien muy contenta como cada martes de estar aquí con vosotros y de compartir estos minutos con la alegría de este verano no pues sí además hoy vamos a si te parece quiero relacionar un poco el tema del que vienes a hablar hoy con el de la semana pasada hoy vamos a hablar de seguridad y confianza en nosotros mismos y quería relacionarlo porque creo que valga la redundancia está relacionado con el tener relaciones tóxicas que fue de lo que hablamos la semana pasada qué relación o sea a más seguridad y confianza menor es el riesgo laura de mantener relaciones tóxicas bueno lo que pasa que hay hay cierta relación en el sentido de que también lo podemos relacionar con la autoestima no con quererse a uno mismo y claro quererse a uno mismo también se lo relacionamos con el amor cuando una hay una elección narcisista del amor bueno y en todos nosotros hay una elección narcisista que quiere decir que nos enamoramos del otro por lo que podemos llegar a ser reflejados en el otro por algún elemento que nos identifica en el presente o por algo del pasado no entonces en esa elección narcisista cuando uno se pone en la posición de ser amado ahí es cuando aumenta la autoestima porque el ser amado aumenta la autoestima pero también el amor te deja a merced digamos de ese sufrimiento porque claro cuando uno tiene esa posición en la que el amor es todo para él en la que le cubre todos los aspectos de su vida en la que esa persona es algo como una muleta para algo no te ayuda a desarrollarte porque tú mismo vuelcas en esa persona toda la esperanza toda tu felicidad etcétera pues ahí vemos que claro que esa autoestima y esa seguridad en uno mismo disminuye pero tiene que ver con cómo uno de alguna manera pues establece esos lazos con el mundo con las relaciones que también claro también es interesante no que esa seguridad en uno mismo tenemos que enfocarla también de otra manera no que no solamente es el amor no porque también esa confianza en uno mismo tiene que ver con los logros que uno alcanza en la vida no esa seguridad tiene que ver con esos logros con lo que uno va alcanzando pero claro también tiene que ver con la forma de pensar porque si uno va buscando ese ideal como bien dice también en las parejas no ese ideal en la pareja pero también ese ideal en uno mismo no cuando uno está más en ese ideal pues digamos que de alguna manera es más exigente consigo mismo claro y la exigencia con uno mismo conlleva una represión nosotros no y la represión es un concepto muy interesante porque nos habla de que hay aspectos en nosotros que rechazamos porque en la civilización tenemos que abandonar pues cierta hostilidad deseo del orden del erotismo no que no se pueden llevar a cabo que son imposibles y que nosotros pues esos instintos esa esa pulsión no por por hacerlo no esa agresividad que se transforma en acción tenemos que relegarlo para digamos que conseguir unos instintos más elevados no esa energía utilizarla para otras cosas y claro esa renuncia a esos instintos pues bueno te produce puede producir también esa exigencia en el yo porque si tenemos un súper yo que el súper yo es esa autoridad esa educación que nos transmiten nuestros padres esa moral que se instruye en nosotros ese súper yo está siempre vigilando vigilando porque nosotros hay una parte consciente otra parte inconsciente y ese policía interior siempre está vigilando observando criticando lo que pasa es claro cuando estamos muy en ese ideal cualquier cosa que pensemos que sintamos que es que es inconsciente no sabemos de ello sino por los efectos ahí aparece pues esa esa cuestión de nosotros que es esa esa autoexigencia no esa represión en nosotros ese reprocharnos no constantemente también a veces esa duda ese no poder avanzar porque tiene que ver con ese ideal en el que uno está y hay que aprender a que bueno que somos seres humanos y que vamos creciendo vamos construyendo no hay que aprender a equivocarnos equivocamos exactamente claro que sí y claro pensar que el otro llega porque ha llegado tiene más suerte que yo también es un pensamiento un poco envidioso que en todos nosotros está esa capacidad porque saber que uno puede eso también te genera mucha confianza y claro saber que uno puede también es abandonar esa forma de pensar en la que creemos que el otro tiene más cualidades que yo porque ha nacido así no no ha nacido así todo en el ser humano está todo por construir no no hay una personalidad fija sino que hay ciertas habilidades que uno va construyendo y que no hay un molde para vivir cada uno pues va desarrollando a lo largo de la experiencia desarrollando pues una forma de hacer una otra forma de hacer y tiene que ver con procesos inconscientes de esas contradicciones que hay en uno y que se reflejan a veces en ese detenerse no en esa inseguridad no porque laura dicen que yo soy partidaria de ello personalmente que hay algo que atrae más que un físico bonito que es una gran personalidad atraen más las personas seguras y confiadas bueno eso es muy interesante no porque es cierto que no somos floreros no que no deseamos sobre todo con la edad no vamos viendo que bueno bueno con la edad no con la edad no porque también realmente quien tiene más éxito quien seduce más es quien puede escuchar a la otra persona quien habla con la otra persona no que hay hay maneras de atraer a la otra persona cuando realmente es el deseo el que está en juego no un objeto nadie quiere algo que no habla que no es como si tienes un jarrón nadie quiere un jarrón que nadie ve que está en un rincón a ti te gusta el que ve el que atrae no porque porque nosotros está el deseo constantemente en circulación deseamos deseos y eso es lo importante no no objetos no por eso el hacerte una persona que habla que escucha al otro produce mucha seducción en la persona y es difícil laura dibujar esa línea entre aceptarnos a nosotros mismos ser confiados allá pasar a ser soberbios a pecar un poco de subidos digamos así muy interesante porque realmente claro ese narcisismo se construye en la infancia no porque el narcisista que es pues una persona que tiene ese amor propio pero el niño vemos que es totalmente egoísta hay que enseñarlo a renunciar a ciertas tendencias con el hermanito no le pegue no te quedas con su juguete no comparte no hay que ayudarles constantemente a renunciar a esa parcela de nosotros que es ese egoísmo no que es totalmente necesario también ojo porque claro también nos salva de los peligros porque es cierto amor propio a uno mismo hay que tener para si vas a acercar la mano al fuego para no quemarte pero claro en ese extremo exagerado en ese narcisismo nada más que pensando en uno mismo pues vemos que la civilización no sería posible porque claro sin otras personas no podríamos ni tener o desarrollarnos nosotros porque también es esa cuestión no en el sistema capitalista necesitamos confiar en otras personas si no no crecemos lo que pasa que a veces estamos sujetos inconscientemente a frases a prejuicios a deseos que nosotros están haciendo huellas sin darnos cuenta y te voy a poner un ejemplo que lo vamos a ver muy claro hay un libro de unas compañeras que se llama construyendo el líder y que te habla de un ejemplo de un empresario que de alguna manera cuando intentaba cerrar un negocio pues que no lo podía cerrar no lo cerraba y claro ya estudiaron ese caso en supervisión esa persona fue hablando asociando libremente y ahí les trajo un recuerdo y era que él cogió un bote de un bote no sabía de que le dijo papá esto que es y le dice el padre eso prueba lo que hecho pruébalo el niño lo probó y claro era tabasco claro y sabes la enseñanza que le dio el padre dijo para que veas no te fíes ni de su padre y eso él no lo sabía entonces iba actuando esa frase no no se fiaba de nadie pero tampoco puedes dejar de confiar en alguien era esa frase que en él hacía huella no y laura vale la teoría está clara si queremos ser confiados y seguros pautas por donde podemos por donde empezamos yo me parece que las pautas lo peor que podemos hacer porque no hay moldes no hay pautas quien sigue el camino ya hecho no llega es uno jugarse en su análisis no y de alguna manera el consejo es que eso que no siga ninguna pauta porque cada persona es diferente no cada persona es diferente uno a la otra entonces claro hay que ver esas contradicciones que hay en uno esa ambivalencia afectiva a veces esa inseguridad está hablando de una obsesión que hay en la persona y que te hace dudar constantemente porque también cuesta separarse de ese ideal familiar y entrar en el mundo no porque también hay muchas cuestiones de fondo que entran en contradicción en nosotros y claro por mucho que te digan desde fuera esa forma de hacer ya corresponde a una forma de pensar no y es inconsciente no sabe de dónde viene de dónde parte no y ahí está en esa la volación cada persona es un mundo y el psicoanálisis claro claro y en todos nosotros hay contradicciones una parte de mí que quiere una cosa y otras otras porque como el ejemplo del tabasco no sabía el hombre no podía cerrar los negocios no no podía ir a más pero porque había algo que lo frenaba y que esa contradicción entre ese amor familiar esas frases familiares y mi llegada al mundo el poder compartir con otro ser generoso pues claro cuando uno gana más dinero cierra más negocios también quiere decir que bueno que dejas ese legado a otras personas no hay también otras personas se benefician hay muchas cuestiones de fondo no que hay que tratar lo mejor es acudir a un psicoanalista como bien dices y que cada persona pues eso entienda su caso que es un mundo no claro cada persona pues tiene esa historia de deseos eso es pues laura se nos acaba el tiempo un día más que se me va volando contigo